favor me confirma si se puede ver la pantalla y que estoy proyectando y si se escucha el audio de forma adecuada por favor me confirman bien ok entonces son aproximadamente tres son las 15 y 15 por favor disculpen el pequeño atraso que tenía un pequeño inconveniente con la computadora bien entonces vamos a iniciar la clase de hoy de sistemas eléctricos relacionada al cálculo mecánico de cables para ello vamos a netamente lo que es cálculo mecánico de cables y vamos a iniciar con la siguiente lámina donde tenemos que un cable no es cierto que cuelga bajo la acción de su propio peso como puedes ver en la lámina está sometido a fuerzas de tracción dirigidas según la tangente a la curva que forma sí o el triángulo que podemos apreciar donde vamos a tener un ángulo una tangente no es cierto y el peso del cable como tal entonces aquí podemos analizar no es cierto que considerando un trozo de cable desde el punto más bajo de la curva se sale desde este punto hasta otro punto de la tensión ese será una fuerza horizontal t y en de una fuerza t sub de tangente al cable en ese punto como el trozo del cable en este caso está en equilibrio la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él será nula y de aquí se obtiene la siguiente relación tangente al cable en ese punto que va a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión horizontal del cable al cuadrado más el peso al cuadrado o el triángulo que podemos apreciar para un ángulo determinado donde determinamos que la tangente al cable en ese punto va a ser igual al coseno del ángulo y esto va a ser igual a la tensión horizontal por la tangente al cable en este punto del seno del ángulo va a ser igual al peso del cable entonces aquí podemos decir que la tensión en c es una fuerza horizontal en t y en d una fuerza t sub de tangente al cable en ese punto entonces nosotros cuando nos referimos al cálculo mecánico de cables va a ser igual a un conductor que va a estar pensado de un punto a otro cierto que un conductor determinado va a tener un peso entonces el cable no cierto que cuelga por su propio peso está sometido a una carga distribuida a lo largo de su longitud como podemos apreciar en la lámina entonces aquí si la carga se considera distribuida a lo largo de una línea horizontal designando por p sí designado por p el peso por unidad de longitud horizontal y tomando el origen de unos ejes de coordenadas en el punto más bajo se del cable sea de este punto de acá la carga total que soporta el cable entre c y otro punto de de coordenadas x y es p que es igual a p sub x no es cierto a esta relación y aquí las siguientes relaciones definen la tensión y su dirección en d no es cierto entonces en este caso vamos a tener que t sub d va a ser igual a la raíz cuadrada de t al cuadrado más p al cuadrado por x al cuadrado y aquí la tangente del ángulo va a ser igual a p sub x entre t como la porción del cable está en equilibrio no es cierto la suma de momentos de las fuerzas que actúan sobre él respecto a un punto debe ser de cero y tomando momentos respecto a d vamos a tener que p sub x x sobre 2 menos t con respecto a y va a ser igual a cero y y va a ser igual a p entre 2 t por x o lo que se conoce esta es la ecuación de una parábola de eje vertical con vértice en el origen de coordenadas entonces también vamos a abordar otro tema que se llama el cálculo de la flecha entonces aquí vamos a decir que se llama flecha o f a la mayor distancia vertical si entre la recta que uno de los puntos de amarre del conductor con los puntos de apoyo y el conductor como podemos ver punto a de apoyo punto b de apoyo cierto a una longitud a y un conductor entonces la curva que forma el conductor sometido a su propio peso se llama catenaria pero para simplificar los cálculos en la práctica esta curva se considera una parábola y según la ecuación del cable la fecha en tramo horizontal va a ser igual a la flecha que va a ser igual al peso del conductor con sobrecarga que va a estar en deca newtons metro a que va a ser la luz la luz horizontal del vano o la parte el largo del vano t la tensión horizontal que permanece constante en cualquier punto de la curva del conductor e igual a la tensión en el punto más bajo y aquí vamos a tener la siguiente nota en vanos con apoyos situados a distinto nivel con luz horizontal a y distancia entre los apoyos b la flecha la flecha en el centro del vano se calcula con suficiente aproximación por la ecuación que va a ser igual a p el punto a por b entre 8 por la tensión horizontal entonces hasta ahí la parte teórica de las ecuaciones fundamentales que vamos a utilizar para lo que es el cálculo mecánico de de conductores y cuando hablamos al cálculo de la flecha se refiere que cosa a la catenaria concierto que hay entre dos puntos de apoyo pero para eso nosotros tenemos que conocer la ecuación de relación de cambio de condiciones esta ecuación se refiere a que relaciona la tensión mecánica de un cable en unas condiciones dadas con la tensión en otras condiciones distintas esta expresión suele expresarse en función de la tensión mecánica de la temperatura y la carga por unidad de longitud como la siguiente ecuación y aquí hay que determinar que a una temperatura teta 1 le corresponde una tensión 1 ¿no es cierto? si varían los valores de p1 a p2 y de teta 1 a teta 2 se producirá también una nueva tensión mecánica t2 tenemos otra ecuación también que es la ecuación b ¿no es cierto? donde el significado de estas dos ecuaciones van a ser que nosotros cuando hablemos de ecuación de cambio de condiciones se refiere sobre todo a temperaturas ambiente velocidades del viento si va a estar sometido a lluvia el largo del vano como tal entonces para diferentes condiciones altura sobre el nivel del mar por ejemplo entonces para esas condiciones es donde se produce sobre todo cambio de condiciones entonces ahí es cuando se aplica la ecuación del cambio de condiciones para el vano a evaluar entonces aquí en estas ecuaciones nosotros vamos a encontrar las siguientes simbologías t1 se refiere a la tensión inicial que va a estar dada en decanutons t2 tensión final después del cambio de condiciones va a estar en decanuto t1 temperatura inicial en grados centígrados t2 temperatura final p1 se refiere a la carga mecánica inicial que va a estar en decanutons p2 carga mecánica final a longitud del vano s sección del conductor e módulo de elasticidad del conductor y alfa el coeficiente de dilatación del conductor que va a ser igual a grados centígrados a la menos uno entonces con esas tres ecuaciones fundamentales que hemos visto que es el cambio de ecuación el cambio de la ecuación de condiciones el cálculo de la flecha y el cálculo mecánico de cables en resumen esto se refiere a que cuando ustedes van a proyectar por ejemplo la derivación de un conductor y van a partir desde un punto determinado hacia otro punto determinado ustedes tienen que evaluar qué cosas si en el punto de arranque no es cierto las cargas a las que va a estar sometido el conductor por estar tensado hacia otro punto velocidad del viento temperatura no es cierto peso del conductor se evalúa si el poste como tal soporta esta carga mecánica del conductor tanto en el momento de partida a lo mejor como en el punto de llegada pero para explicar de mejor forma estos teoremas como tal vamos a evaluar el ejemplo 3.15.2 y el ejemplo 3.16.2 el día de hoy un momento para pasar a la pizarra si se puede ver la pantalla ingeniero pero saben que no mejor vamos a trabajar con la vamos a trabajar mismo con la déjenme hacer aquí un ajuste vamos a trabajar con para poder ver el enunciado vamos a trabajar con vamos a trabajar con la misma lámina de powerpoint bien ok me confirman si se puede ver la lámina de powerpoint ingeniero ya bien entonces miren el primer ejemplo que a qué se refiere el primer ejemplo me dice que el ejemplo 3.15.2 plantea el siguiente teorema perdón el siguiente enunciado un conductor eléctrico que forma parte de una línea línea aérea está tendido sobre un vano horizontal de 80 metros el peso del cable es de 0.43 deca newtons metro y si consideramos que el conductor forma una parábola calcular la tensión a que está sometido en un extremo si la tensión en el punto más bajo es de 260 deca newtons entonces a qué se refiere este ejemplo como tal nosotros habíamos dicho que cosa que íbamos a tener ¿no es cierto? habíamos dicho una parte de la lámina que íbamos a tener la parábola ¿no es cierto? donde íbamos a tener un punto de apoyo c un punto de apoyo d ¿no es cierto? vamos a tener un ángulo teta vamos a tener t sub d ¿no es cierto? por la fuerza tangente y aquí vamos a tener ¿qué cosa? un peso del conductor ¿no es cierto? donde me dice si consideramos un conductor de forma de forma de una parábola calcular la tensión que está sometida a un extremo si la tensión en el punto más bajo es de 260 deca newtons metro y que el peso del cable como tal ¿no es cierto? va a ser igual a 0,43 deca newtons metros ¿qué más podemos aquí acotar de lo que vimos ¿no es cierto? habíamos visto esta relación tendríamos a tener esta parte de aquí ingeniero una pregunta dime ¿siempre va a existir la tensión horizontal o sea la tangente horizontal o sí o va a haber siempre va a existir una tangente horizontal o va a haber casos que también las dos tangentes sean con coordenadas puede ser los dos casos también se puede dar se puede dar ¿sí? entonces aquí vamos a tener miren la tangente del cable ¿no es cierto? o t sub d tangente del cable en ese punto tensión horizontal que es T ¿sí? tensión horizontal que va a ser T y vamos a tener ¿qué cosa? el peso del conductor bien entonces ¿para aquí qué datos tendremos? para aquí tendremos los siguientes datos aquí tenemos que X ¿cierto? X va a ser igual a cuánto dice que va a tener un vano horizontal en X ¿de cuánto? de 80 metros como tal ¿qué más? un peso que habíamos definido del conductor que va a ser igual a 0,43 vamos a omitir escribir las unidades por cuestiones de pizarra y ¿qué cosa más? una tensión ¿no es cierto? horizontal que me había dicho que va a ser igual el problema a 260 de cañutos entonces para este caso ¿qué cosa? el peso ¿no es cierto? para este caso ¿qué cosa decimos? el peso ¿no es cierto? en la mitad del cable en el vano ¿no es cierto? en el vano o P va a ser igual ¿a qué cosa? el peso va a ser igual a P por la longitud en X o lo que va a ser igual ¿a qué cosa? a 0,43 ¿no es cierto? 0,43 de cañutón metro ¿sí? de cañutón metro por 80 metros como tal metro con metro se va y vamos a tener ¿qué cosa? que el peso ¿no es cierto? a la mitad ¿no? va a ser igual a 34 coma 4 de cañutón metro ¿verdad? perdón de cañutón ese sería el peso a la mitad ¿no es cierto? del vano ¿qué más sabemos nosotros? sabemos que sabemos qué cosa que sabemos que T al cuadrado va a ser igual a la tangente del cable en ese punto ¿sí? a la tangente del cable en ese punto al cuadrado menos el peso al cuadrado entonces entonces a mí ¿qué me interesa conocer ¿no es cierto? la tangente al cable en ese punto que va a ser igual a raíz cuadrada de T ¿no es cierto? cuadrado más P cuadrado o lo que va a ser igual sustituyendo valores voy a omitir sustituir valores o va a ser igual a qué cosa 260 de cañutón ¿verdad? 260 de cañutón más ¿qué cosa? 34,4 de cañutón los dos al cuadrado y raíz cuadrada de toda separación mi T ¿no es cierto? o mi T sub D o mi tangente al cable en ese punto ¿sí? va a ser igual ¿a cuánto? a 260 punto 26 bueno casi lo que dime pero el peso ¿no sería dividido para dos para que esté en la mitad? el peso dividido para dos a ver vamos a ver estamos en 30 la operación y no sale el peso dividido para dos a ver el peso dividido el peso del cable es cero contra si consideramos que el conductor fue una parábola calculada tensión que está sometido en un no sale ese valor no sale 262 y haciéndole el peso para dos ahí sí sale la respuesta entonces sí 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 me equivoqué me equivoqué por hacer rápido me equivoqué a ver entonces ahí corrijo corrijo esto de aquí y esto de aquí entonces tiene razón entonces el peso sería verdad dividido para dos ¿correcto? entonces ahí tendríamos que sería ¿cuánto el valor? denme el valor 17,2 déjenme buscar mi calculador antes de eso ¿cuánto? 17,2 ya tienen toda la razón 17,2 de k newtons ¿verdad? bien entonces ahí ¿cuánto sale cuánto sale el valor que estamos buscando? t sub d o tangente al cable en ese punto ¿no es cierto? la tangente al cable en este punto ¿cuánto sale? ahí sí sale 260.568 bueno 260 vamos a dejar de k newtons ¿ok? entonces con eso estamos determinando ¿qué cosa? calculando la tensión a que está sometido en un extremo si la tensión en el punto más bajo es de 260 de k newtons ¿verdad? entonces para este caso la tensión a la que está sometido el cable en ese punto va a ser igual a ¿cuánto? 260 de k newtons no sé si hay alguna pregunta o estamos claros bien continuamos con el siguiente ejemplo de aplicación el siguiente ejemplo me decía un conductor ¿no es cierto? él le suba 110 de peso 0,20 0,425 de k newtons un momento que me está interfiriendo esto ya de k newtons metro está tendido en un vano horizontal a 120 metros con una tensión horizontal de 800 de k newtons calcular la flecha la tensión máxima pendiente en un extremo longitud del conductor ¿no es cierto? entonces para este caso vamos a tener ¿qué cosa? los siguientes los siguientes datos como tal vamos a tener que p va a ser igual ¿a cuánto? a 0, ¿no es cierto? que el peso va a ser igual a 0,425 de k newtons ¿qué más tenemos? ¿cierto? el largo del vano o la luz del vano que va a ser igual a 120 metros ¿qué más? vamos a tener la tensión horizontal del conductor que va a ser igual a 800 de k newtons sí 800 de k newtons entonces vamos a empezar con la primera solución para los que están siguiendo la clase espero sean todos esta información la pueden encontrar en el libro que yo había dado en el libro no en el manual está en la página 83 81 82 ¿sí? bien entonces el literal A perdón en el libro de Trasancos sí en el libro de Trasancos entonces literal A ¿qué nos pide? la flecha como tal ¿no es cierto? entonces habíamos nosotros dicho que la flecha o la ecuación que me permite determinar la catenaria o la flecha va a ser igual a P ¿no es cierto? por A al cuadrado entre 8 por T ¿no es cierto? o tensión horizontal sustituyendo valores ¿a cuánto va a ser igual a la flecha? para este caso 0,400 deca-newton se van los deca-newton solo me quedaría ¿qué cosa? metro ¿no? la flecha va a ser igual me encanta acá sería solo quedaría metro sería igual a déjenme hacer la operación ¿ustedes también van a dar la operación para corroborar? 0,956 sería sí 0,exactos ¿no? sí 0,956 metros ¿verdad? metros sí ok hasta ahí tendríamos con el cálculo de la flecha como tal ahora literal B ¿qué me dice literal B? considerando la mitad de la parábola que forma el cable el peso entonces para este caso ¿no es cierto? hasta aquí sería literal A un momentito que me falla el pulso a ver literal B como tal ¿qué me dice? que considerando ¿no es cierto? aquí que la mitad de la parábola en forma horizontal ¿no es cierto? o considerando la mitad de la parábola que forma el cable el peso va a ser igual a qué cosa para el literal B necesitamos determinar la tensión máxima aquí tenemos que considerar ¿no es cierto? que la mitad de la parábola que forma el cable con esa condición vamos a determinar el peso entonces la parábola va a ser igual a qué cosa al peso por la mitad del vano ¿no es cierto? que fue el análisis que hicimos anteriormente lo mismo solo que aquí se lo detallamos entonces ¿cuánto será este valor de aquí? comprueben me da 25,5 deca newtons sí ingeniero sí está bien ya literal B lo que sí les pido irán haciendo los cálculos porque a veces uno por hacer rápido se 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 equivoca estoy también corroborando mi calculadora entonces ahora la tensión máxima ¿no es cierto? ahora la tensión máxima para el literal B que me pide la tensión máxima ¿no es cierto? ¿a cuánto va a ser igual? aquí habíamos dicho que va a ser igual la tensión máxima que iba a ser igual a la raíz cuadrada de la tensión horizontal al cuadrado ¿no es cierto? más el peso al cuadrado ¿no es cierto? pero aquí acordaránse que aquí eso me faltó antes por eso me olvidé el peso entre dos que ya lo calculamos ¿verdad? sí entonces para no escribir el restante cálculo esto va a ser igual a cuánto? 800 como 406 bueno 40 ¿y cuánto? 406 406 ya 41 ya redondeado lo que tiene la respuesta dk newtons ¿verdad? ok hasta ahí estaríamos con el literal con el literal B ahora vamos con el literal C como tal la pendiente en un extremo ¿no es cierto? entonces aquí la pendiente que habíamos visto que teta va a ser igual a qué cosa nos acordamos algo de diseño mecánico ser igual a arco tangente ¿no es cierto? de el peso entre la tensión horizontal y ya sustituyendo valores este ángulo va a ser igual a qué cosa? sustituyan valores y hagan la operación ¿a cuánto va a ser igual? 1,82 5 1,83 lo redondea el libro vamos a redondear nosotros también 1,83 no dejemos lo mejor en lo que nos da 1,80 ¿cuánto me dijo Joyce? 82,5 ya ¿no es cierto? entonces tenemos la pendiente en un extremo ¿no es cierto? acordaránse que estamos evaluando esto un extremo de ¿no es cierto? extremos C un peso un ángulo que forma ¿no es cierto? entonces para este caso para este caso estamos con el literal C ahora con el literal D ¿no es cierto? estamos con el literal D como tal que me dice que calcule la longitud del conductor ¿sí? que me dice que calcule la longitud del conductor entonces para este caso vamos a ver cómo determinamos la longitud del conductor si vamos a la ecuación que nos permite obtener eso va a ser igual a que es la distancia del vano horizontal más 8 por la flecha al cuadrado como tal dividido esto dividido esto entre 3 por A por favor hagan el cálculo para corroborar como tal ¿cuánto dio? 120.02 metros ok entonces miren estaríamos determinando este valor como tal bien entonces miren a eso es cuando se refiere calcular o el cálculo mecánico de un conductor como tal nosotros vamos a tener siempre que en función de la longitud del vano sí determinar la flecha determinar el ángulo determinar la tensión horizontal que causa ese vano pero para qué para qué se hace esto o para qué se hace esto regularmente en los cálculos de diseños eléctricos por lo regular se hace esto para ver si el poste como tal ¿no es cierto? recuerden que los postes tienen los postes de 12 metros tienen una tensión a la rotura de 500 kilogramos metros entonces lo que se evalúa es si en la punta del poste o en la base de la cimentación de acuerdo a las condiciones como son velocidad del viento temperatura ¿sí? altura largo del vano longitud del vano tipo de conductor peso del conductor se determina se determina si el poste que fue diseñado para esa tensión a la rotura soporta esa carga esa es la finalidad esa es la finalidad señores de por qué nosotros debemos entender el cálculo mecánico de líneas eléctricas es con la finalidad de determinar si en los postes en los que va a ir apoyado soportan esa carga para las condiciones a las que está expuesto el conductor como son temperatura velocidad del viento ahora si llueve ¿no es cierto? el conductor tendrá ¿qué cosa? un cambio de variable entonces miren eso de eso se trataba la clase de hoy por favor para continuar mañana ¿sí? para realmente mañana dar una parte rápida les pido que lean el libro desde la página les pido que se que hagan una lectura desde la página déjeme acordar desde la página 84 ¿sí? que es la continuación hasta la página hasta la página 100 del libro y del manual de construcciones porque hoy si es que les empiezo a dar unos ejemplos que estoy preparando con 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 proyectos reales no me van a entender y más bien los voy a a marear y del manual de construcciones vamos a leer desde la página 11 hasta la página número 14 si repito en el manual de construcciones vamos a leer desde la página 11 hasta la página 14 no sé si hay alguna pregunta el día de hoy de estos dos ejemplos en particular por mi parte no ingeniero no ingeniero ya entonces entonces miren qué es lo que estamos analizando nosotros estamos analizando o lo que vamos a analizar qué cosa es cuando ustedes tienen un poste 1 ¿no es cierto? y quiere entender una acometida sea en baja tensión que ese es un análisis o construir una línea en media tensión ustedes que van a tener un punto de apoyo ¿no es cierto? van a tener un punto de apoyo en el cual se va a sujetar un conductor y sobre este ¿qué cosa va a haber? un vano ¿no es cierto? una catenaria donde el conductor va a tener ¿qué cosa? un peso si van a tener un punto de apoyo 1 un punto de apoyo 2 y las condiciones que se presentan entonces para eso se trata este tipo de cálculo para determinar si este poste que tiene 500 kilogramos a la rotura soporta ese vano eléctrico y el peso de ese conductor eso sería la introducción al cálculo mecánico por favor lean si no voy a mandar tareas sino hasta mañana pero lean por favor para que la siguiente clase me entienda y eso sería por hoy todos señores que tengan una buena tarde si es que no hay ninguna pregunta que tengan una buena tarde gracias 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 gracias